Hoy aprenderemos cómo hacer esas tarjetas digitales y escribir el link en tu Instagram. Súper fácil, empecemos. Vamos a abrir Canva y en la parte de arriba vamos a escribir link. Pones Enter y ya te van a salir bastantes prediseñadas. Yo voy a escoger esta que me pareció súper linda. Cuando la tengas, ya tú la personalizas como tú quieras. Cámbiale el tono del color, ponle tu foto, tus nombres, tus datos, como tú desees. Ya cuando la tengas listas, en los casilleros vamos a escribir las redes, como por ejemplo WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, las redes que tú tienes. Si no lo tienes, simplemente borras el casillero. Cuando ya están listos, yo aparte ya tengo listos mis links. Por ejemplo, voy a copiar mi link de WhatsApp y vas a presionar ahí donde dice WhatsApp y en la parte de abajo te vas hasta lo último, hasta lo último y presionas donde dice Enlace. Allí vas a pegar tu link, listo, y pones listo. Ahora lo mismo va a hacer con el Facebook. Copias tu link, regresas a la app, te vas hasta abajo, hasta Enlace y pegas el link de Facebook. Lo mismo vas a hacer con todos tus redes. Copias los links y los pegas. Cuando ya están listos, ahora sí, ojo, mucho ojo. En la parte de arriba hay una flechita hacia arriba. Vas a presionarla y vas a presionar el primero que dice Sitio Web. Presiónalo y luego te va a salir, abrir Sitio Web. Presiónalos ahí. Listo, te vuelve a abrir aquí y arriba. Otra vez presionas ese triangulito y vas a copiar donde dice Copiar link. Este es tu link de tu tarjeta. Así que nos vamos a ir a Instagram y a editar el perfil. Lo vamos a pegar. Pero ves que es demasiado largo. Así que nos vamos a un acortador de link. Este es un buen acortador. Lo pegas y me va a cortar súper, súper corto mi link. Yo lo voy a editar y le voy a poner ahí palabra tarjeta digital MK. Tú ponle lo que quieras o si no, también así. Pones Copiar y obviamente regresamos otra vez a Instagram y vamos a borrar todo nuestro link súper largo y vamos a pegar ya el pequeño. Ponemos Guardar y listo. Ahora sí, no te olvides de verificar lo que funcione. Presionamos ahí y por ejemplo aquí vamos a ir al Facebook a ver si funciona. Listo, regresamos. Verificamos TikTok si funciona. Listo, y verificas todo. Espero que te haya ayudado. Gracias.